Bueno, entonces, encontrémonos con Jorge Salazar y que nos informe desde el sitio en el que se encuentra. Jorge, buenos días. Buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días. ¿Cómo estás Jorge? Hugo Luisa y amigos televidentes. Esta mañana levantamos señal desde el área de genéricos del mercado de Sauces 9 en el norte de Guayas. Ah, qué bien, qué bien. Les cuento que la intendencia del Guayas junto con las comisarías continúan realizando operativos de control en cada uno de los mercados del puerto principal. Para de esta manera evitar la especulación de precios de los productos de primera necesidad, también garantizar el excelente servicio a los consumidores. Y como es de conocimiento público, también tratar de decomisar aquellas balanzas que pesan ciertas onzas de más y que evidentemente perjudica al bolsillo de los guayaquileños, de los ecuatorianos, hablando en términos generales. También constatar que en cada uno de los puestos exista la respectiva lista de precios de los productos de primera necesidad y también la calidad de cada uno de los productos. Vamos a dialogar esta mañana con los vendedores, los propietarios y trabajadores de los puestos. ¿Qué tal, caballero? Muy buenos días. ¿Me recuerda su nombre? Felipe Indio. La intendencia del Guayas realiza un control en este mercado. Están por otra área. ¿Qué opina del trabajo de las autoridades? Está bien lo que están haciendo, lo que están haciendo porque está todo... El negocio está bien normal todo. No hay ningún inconveniente, por ejemplo, con la balanza. ¿Está pesando lo correcto? Está pesando correctamente. Está pesando con yapa, además. Todos los productos están bien. Por ejemplo, la lista de los precios. La lista toda. 30 centavos de la papa y la cebolla. ¿Cebolla, tomate, pimiento? Sí. ¿Todo barato? Todo está barato. Listo. Muchas gracias. Amiga, buenos días. ¿Cuántos limones por un dólar? 25. 25 limones por un dólar. ¿Cómo está pesando la balanza? ¿Está bien? Sí, todo bien. ¿La lista de los precios? Todo bien. Está barato. Listo. Muchas gracias. Gracias. C7, que son los sauces que rodean acá a este mercado de Guayaquil. Estamos en el área de genéricos, pero más adelante tenemos ya el área de mariscos, los pescados, camarón y demás. Mariscos, podríamos decir, que las autoridades están verificando que se encuentren en buen estado y que no se especule con el precio. Sigamos dialogando ahora con los consumidores para conocer su punto de vista frente a los controles y así mismo sobre el servicio. Amiga, buen día. ¿Realizando las compras para la comida de hoy? Sí, estoy afónica, amigo. ¿Cómo ha visto los precios? Normal. ¿Barato? Está bien. Se sostiene todavía. Estoy afónica, amigo. No, no puedo hablar. Amiga, buenos días. ¿La lista de precios? Yo no, está ocupado, papi. Si yo tenía, no va a hablar. ¿Está ocupada también? A ver, ven, dame un dólar de tomate. ¿Está ocupada también? ¿Cómo? ¿No me quiere atender? Está ocupada. Ah, ¿están muy ocupados? Está ocupadísimo ahorita, señor. No, ya discúlpeme, sí me disculpa. Ah, ya listo. Bien, sí. Bueno. Si así lo tratan a uno, ¿cómo tratarán a los clientes? Bien, y fue por favor la comisaria. Bueno, está por otra área, me dicen. Seguimos dialogando. Ojalá que acá no estén también ocupados. Amigo, buenos días. ¿Qué opina de los controles que realiza la Intendencia para garantizar la buena calidad de los productos y la atención a los clientes? Está bien porque está subiendo mucho los precios ahorita de los productos. ¿Qué productos, por ejemplo? El queso, leche, los huevos. Los huevos están caros ahorita. ¿Cómo está la cubeta? 3,80 la cubeta. 3,80. Anteriormente estaba a 3,5, si no me equivoco. Sí. ¿La libra del queso? 2,80, 2,50. Se ha mantenido ahí. Amigo, hay muchas personas que se quejan que las balanzas suelen estar alteradas, pesan de más. ¿Usted se ha hecho chequear su balanza? Al mes viene la Intendencia y viene a revisar la balanza en todo el mercado. ¿Todos los meses? Cada mes. La ira normal está normal hoy. Muchas gracias, caballero. Estamos en el área de los mariscos aquí. Caballero, buenos días. ¿A cómo está la libra del picudo? A 5,5 está ahorita. 5,50. 5,50. ¿Y si es en 5? En 5, no. Está caro el picudo, no. Está bien picudo. Como yo compro siempre, yo compro siempre. ¿Ese es picudo? Claro, claro, picudo fileteado. Está aquí, ¿cuál es el de aquí? Este es dorado. Este es dorado. Amigo, ¿de pronto la balanza está pesando bien? Sí, legal, legal. Mucho cuidado porque hay balanzas que pesan ciertas onzas de más y la Intendencia las decomienza y les ponen una multa. Aquí sí caen, aquí sí vienen. Algunas veces caen aquí de sorpresa ellos a revisar las romanas. Pero sí se han llevado algunas romanas. Listo, muchas gracias, caballero. Sí, aún no ubicamos a la comisaria que está en otros lugares. Caballero, qué rico camarón. ¿A cómo está la libra? A 3 dólares nomás. ¿3 dólares? ¿Y sin cabeza? ¿Mandé? ¿Sin cabeza? Sin cabeza sale a 4 dólares. ¿Qué otro marisco ofrece? Aquí tengo filete de corvina. ¿Cómo? A 2 dólares 50 la libra. ¿Cuántas corvinas vienen en cada libra? Asumo que unas 2 máximo. Aquí más o menos hay libra y media, más o menos, en los dos filetes. 2 y medio. Listo, muchas gracias. ¿Cómo está pesando esa balanza? ¿Bien? Bien, bien, bien. Está en número 0, mire. Claro. ¿Y la lista de precios? Como que está escondida la lista de precios. Traté de publicarla. Cuidado que por allá anda la comisaria. Más luego viene el Intendente. Muchas gracias. Caballero, buscando de buen marisco para la limón. Sí, ya le pedí concha. Concha. ¿Cómo está la libra de concha? Perdón, es por unidad. ¿Cómo está la concha? 4 dólares el M&M de 100. 4 dólares las 25. Las 25. Muy barato, muy barato. La comisaria está por este lado, me dicen. A ver, vamos en busca de la comisaria para conocer si ya hay de pronto novedades en lo que va de este control. Acá, justamente de este lado se encuentra la comisaria y el comisario. Hay varios comisarios de policía aquí en este lugar. Muy buenos días. Disculpe, ¿la comisaria? La señorita que está en... ¿El señor comisario? Listo, ya. Justo en este momento está... A ver, dale, dale Martín. Sosteme aquí. Ah, ya. Martín, no te puedo sostener, pero Martín, no vas a pedir que te sostén. Usted también es comisaria, recuérdenos el trabajo que realizan esta mañana. Un control de precios y pesos. ¿Alguna novedad en lo que va del control? Sí, estamos iniciando. Tendríamos que ver más adelante a ver si se presentan algunas novedades. Para terminar, recuérdenos que se está verificando específicamente. Bueno, se está verificando que las balanzas no estén adulteradas. Y control de calidad sobre los pollos, a ver si tienen alguna anomalía, si se encuentran pollos inflados, alguna cuestión de eso. Listo, muchas gracias. Señor comisario, le quito solamente una consulta. Lo que se está verificando son las balanzas que no estén alteradas, obviamente. Muy buenos días. Efectivamente, estamos haciendo un control en estos momentos de balanza, de peso, también de calidad del producto. Vamos a verificar las fechas de caducidad de productos lácteos, de embutidos, que se encuentren en perfecto estado para la comunidad, para el consumo. El trabajo que hacen es excelente, se los felicita. Pero muchas personas a veces tienen contratiempos. De repente se percatan que está pesando de más la balanza o algún producto no está en buena calidad. ¿Cuál es el paso a seguir de aquella persona para poner su denuncia y que se haga justicia? Bueno, existen, existe a través de la gobernación del Guayas, existe a través de las redes sociales, que la ciudadanía puede denunciar. Aparte que en cada circuncrición, en cada distrito se encuentra una comisaría de policía. Los controles en los mercados son constantes. Los 34 comisarios de la provincia del Guayas constantemente se visitan todos los mercados de la provincia. Eso nosotros lo realizamos como una política de estado, de control en todos estos establecimientos. Muchas gracias, señor comisario. Bien, es el trabajo entonces que realiza tres comisarios de policía justamente están constatando. Aquí observamos el mondongo, la costilla, la carne, el hígado, que se encuentra en buen estado. Específicamente están haciendo énfasis con el tema de las balanzas. La semana anterior justamente estábamos en el mercado Caraguay y decomisaron, si no me equivoco, tres balanzas. Una pesaba casi que una libra de más por cada cuatro libras que se compraban. Hugo, Luisa y amigos, es lo que detallamos esta mañana desde el mercado de Sauces 9. Buenos días. Bueno, Jorge, gracias. Buenos días. Qué bien que haya control porque no en todas partes, ni son todos tampoco, pero no falta por ahí de repente alguien que pretenda, pues, pasarse de sabido, de listo, ¿no? Claro. Nunca uno sabe. Yo compro en ese mercado. Yo compro y conozco gente ahí con muy buen nivel de confianza, de seriedad y de buen servicio. En peso, en productos, en la calidad del producto, lo digo, no puedo mencionar lógicamente, y por lógica razón, que quepa la redundancia, quienes son, pero yo compro ahí, compro muchos productos ahí. Ahí compro víveres de todo tipo, o sea, compro legumbres, compro pescado, compro carne. Y vea, discúlpeme, pero de muy buena calidad, muy bien servido y a muy buen precio. Y completo el peso, pero no faltará por ahí alguien, ¿no? Claro que sí. Y está bien que las autoridades controlen porque eso nos garantiza a nosotros, a los compradores, el derecho a pagar por un producto que vale la pena, ¿no? Y con el peso adecuado. Jorge, más adelante volveremos contigo. Nos vamos ahora a una pausa. Bueno, entonces volvemos enseguida. Hasta eso hasta el ceviche, hermano, que tenía preparado. Ya regresamos.